Este tango del año 1920 y tanto, más o menos, lo grabó Garbel. A pedido de guitarrista. Hágame el favor, su título. Pa' que andras tallando desde el comienzo, que me faxan fuerzas para corajear. Podrá ser manía, pero yo no creo. A mí me parece que no estoy tan mal. Pa' que viejita, de lo que se fue solo. Pa' que andar sonciando, cosa de mujer. Andar rabiando por otro chingolo, que gustó otro asunto, agarró, verse afuera. Pa' que querés que hiciera, que con arrebato, soltase ruido, de desesperado. Si yo nunca tuve, impulso de guapo, que querés que hiciera sin así cansar. Por esas razones me verás sereno, porque francamente no les doy valor. Si yo no acostumbro a volver el freno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la que nace nueva, y por amor propio, vivo a los sultas. Siempre tengo varias como de reserva, pa' cubrir la falta de la que se va. Si de nada vale, demostrar tu apresa, frente a los prejuicios de la sociedad. Venir por mujeres, cuando se progresa, es gastar coraje y perder el freno. Por esas razones me verás sereno, porque francamente no les doy valor. Si yo no acostumbro a volver el freno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la que nace nueva, y por amor propio, vivo a los sultas. Siempre tengo varias como de reserva, pa' cubrir la falta de la que se va. Corría en el año 1959, yo escuchaba allá en Bolívar en los Tora Tango Club, en la vieja radio grandota esa, y la orquesta de José Basso con Florian Ruiz estrenaba este tango que pertenece a Abel Mariano Hernández y a Andrés Nantale, que era el primer bandoneón de la orquesta. Su título, María del Portón. Tenías quince años, alegre puya en un hielo, un par de trenzas sueltas doradas por el sol, una carita de ángel con dos hojas honderos, y en esos ojos negros la llama del amor. Un romance de mirada, rondaban tu vereda, ninguno de nosotros entró en tu corazón, y sin embargo siempre vos eras la promesa, cuando de tardecita salías al cordón. Tu nombre, que fue María, lo cambiaste por Marilón, derrotando en la alegría y en la loca encarabilla de la risa e ilusión. El tiempo cubrió de nieve tus trenzas y tu corazón, y hoy decir que no daría por volver a ser María, María la deportó. Llegaste como llegan tantas muchachas lindas, a decorar la escena del viejo boderí, allí tus quince años chocaron con la vida, allí se fue apagando tu gracia juvenil. Hoy sos María la dulce, la vieja violeta, que encuentra una moneda, donde hay un corazón, que noche a noche mira con lástima la escena, allí donde bailando se quema una ilusión. Tu nombre, que fue María, lo cambiaste por Marilón, derrotando en la alegría y en la loca encarabilla de la risa e ilusión. El tiempo cubrió de nieve tus trenzas y tu corazón, y hoy decir que no daría por volver a ser María, María la deportó.